En México, 3 de cada 10 adultos y 4 de cada 10 niños padecen obesidad y sobrepeso. La obesidad está relacionada con enfermedades cardiovasculares, diabetes, hipertensión arterial, artritis, entre otras, que terminan con la calidad de vida del ser humano. La alcachofa contiene una propiedad activa llamada sinarina, que le va a ayudar a descongestinar el hígado, limpiar la sangre y eliminar las grasas acumuladas. Además, el té del jengibre es fantástico. Junto con el jugo de los limones, contienen dos propiedades activas llamadas ginger o limoneno. Son extraordinarias porque le van a ayudar a aumentar el metabolismo y a bajar el peso significativamente. En el libro Soy Sano, en la página 413, hay un programa nutricional que le permitirá perder hasta 6 kilos en un mes. Es momento de conocer su libro Soy Sano. Encontrar una variedad de 2.000 soluciones naturales a base de 55 frutas, 47 verduras, 14 semillas y cereales, indicadas para más de 250 padecimientos. Muchas personas sufren de carencia de vitaminas y minerales. Conozca un capítulo completo de la importancia de los sales minerales y de las vitaminas, que son importantísimos en la conservación de nuestra salud. Una vida sedentaria es sinónimo de graves enfermedades. Tenemos a nuestra disposición una serie de ejercicios físicos y respiratorios que serán grandes promotores de bienestar y equilibrio natural.